Aquí en US Open con Carolina Guillén de ESPN. Carolina, ¿qué te pareció este US Open tan extraño, tan raro por el tema climático que ha complicado tantos partidos y que incluso obligó a una reacción tan fuerte de Rafa Nadal? ¿Cómo estás? Y un saludo para tus fans en Perú. Saludos Carlos, a ti y a toda la gente de Perú. Ha sido un US Open atípico lo que fueron los días martes y miércoles en donde por primera vez es mucho tiempo, dos jornadas consecutivas se cancelan por la lluvia. Pero el resto ha sido un torneo que empezó bien, empezó el día que tenía que hacerlo tomando en cuenta que veníamos de un huracán. Irene estuvo aquí dos días antes y sin embargo los organizadores hicieron todo el esfuerzo para que el lunes pudiera comenzar el primer día de acción. Entonces sabemos que nunca podemos luchar contra la madre naturaleza y con sus antojos. Sin embargo, lo importante aquí es que los tenistas se sientan seguros a la hora de salir a la cancha y lo que ocurrió ayer con Rafa Nadal, también con Andy Murray y Andy Roddick fueron estas voces de unos tenistas de élite y de tal envergadura como son estos tres se unieron para ir a la oficina de los oficiales de la USDA a protestar el haber sido expuestos a la cancha bajo condiciones no óptimas para jugar. No solo porque seguía lloviendo y porque era obvio que la lluvia iba a ser acto de presencia en cualquier momento, lo decía el radar, lo decía el pronóstico del tiempo, sino porque la cancha no estaba lista. Recordemos, esto es cemento, aquí no se puede jugar si cae una gota y por más que se haga todo el trabajo de secado y de escurrido de las canchas esto es una superficie que debajo de la pintura se puede acumular agua y la pelota no pica cuando hay burbujas sobre la superficie. Entonces ellos estaban en todo el derecho de protestar porque se quejan de que la prioridad para ellos es el dinero y no la seguridad de los jugadores. Imagínate ver a Nadal en búsqueda de una pelota, hacer un golpe y caerse y lesionarse. Nadal es el campeón defensor.